Hoy es un día especial, el diploma celebrar, es llave festejar a niñas y niños. ¡Ey! No te aburras. Yo soy Valentina Sierra y hoy te voy a enseñar a contar un cuento con títeres. Solo necesitas una caja vacía de cereal, un papel, colores, tijeras, pegamento o cinta, una caja grande, trapos de cocina y tres palitos de paleta. Lo primero que tienes que hacer es elegir qué cuento vas a contar. Yo elegí Caperucita Roja. Después tienes que dibujar a los personajes del cuento. Yo dibujé a Lobo Feroz, a Caperucita Roja y a la abuelita. Ahora los tenemos que colorear. ¡A colorear! Ya tengo coloreados mis personajes. Ahora les voy a poner cartón para que estén rígidos. Y para eso voy a utilizar mi caja de cereal vacía. Vamos a recortar un pedazo de cartón con la forma del personaje. Y así vamos a pegarla utilizando nuestra cinta o nuestro pegamento. Ahora mis personajes ya están rígidos. Solo necesitan una varilla para poderlos manipular. Y para eso voy a utilizar mi palito de paleta. Lo voy a pegar en el personaje con pegamento o con cinta. Yo voy a usar cinta. Mis personajes están listos para salir a escena. Pero les hace falta un teatrino. Yo hice el mío con esta caja grande. Con la ayuda de un adulto, debes hacer un hoyo en este lado y otro más grande en la parte de arriba. Por aquí van a salir tus personajes. Yo forré mi caja con trapos de cocina. Pero tú la puedes decorar como tú quieras. Y ahora sí, tercera llamada tercera. ¡Comenzamos!